Esta plática va a ser un poco técnica No voy a entrar tanto en los detalles Igual voy a dejar una lista de temas Que es importante estudiar Si quieren adentrarse al mundo Del procesamiento y análisis de audio Voy a dejar algunas referencias Y podemos platicar con gusto Al final Quiero dar un poquito de contexto Antes de empezar Voy a platicar de un proyecto que realicé Cuando yo estaba estudiando la maestría Fue un proyecto de verano Que se convirtió en mi tema de tesis Fue un proyecto que realicé Hubo como un enlace entre el centro de estudios Donde hice la maestría Y la industria que Jesús mencionó Y lo que esta empresa me dijo Fue lo siguiente Tenemos un conjunto de audios De cobranza Y pues los tenemos ahí Y nos gustaría poder sacar Algo de valor de esos De esos audios Entonces Hubo dos objetivos principales Uno más difícil que el otro El primer objetivo Con este proyecto fue Bueno, nosotros tenemos esos audios No les hacemos nada Están ahí Sería muy fácil Para nosotros Pasarlos por algún algoritmo De speech to text Es decir, metemos el audio Nos da el texto Podríamos hacerlo Y ese texto nos podría servir Para algún análisis Pero lo que realmente nos gustaría Es que Como en estos audios de cobranza Siempre hay un cliente Y un cobrador Nos gustaría que de manera automática Entra el audio Y el texto saliera taggeado O sea, que saliera este texto Es del cliente Este texto es del cobrador Hubo otro problema más complicado Fue Bueno, ¿qué tal si tú me das El audio de cobranza Y Me puedes modelar ¿Cuál va a ser la probabilidad De pago del cliente? Creo que se están viendo Unas notificaciones A ver si las puedo Apagar Listo, perdón Entonces Estos fueron los dos objetivos Entonces Les voy a platicar Cómo fue que abordé Este problema Y qué cosas Fuimos descubriendo Entonces En general El objetivo fue Bueno, dado un audio Cómo yo puedo Procesarlo Cómo yo puedo Extraer características Que puedan servir Para alimentar Modelos de aprendizaje máquina Conforme fuimos avanzando En esto También se nos ocurrió Bueno, ¿qué tal si Nos construimos Un clasificador de género? ¿Cómo podemos segmentar Las voces? Hoy te voy a platicar ¿Qué es eso? Quisiera clasificar El rol de la persona Si es un cliente O es un cobrador Extraer el texto E intentar predecir El comportamiento De pago Con base En los audios Entonces Cuando nosotros Empezamos a Y voy a dar Dos pasos para atrás Cuando nosotros Comenzamos a trabajar En el mundo De análisis de datos Como que nuestros Primeros acercamientos Y nuestros primeros Datasets Con los que trabajamos Son datos tabulares ¿No? Alguna tablita Donde cada fila Es una instancia Y cada columna Es una variable Proyectora Y de ahí vamos avanzando Poco a poco Tal vez luego Nuestros Datasets Provienen De alguna De alguna base De datos Donde tenemos que Cruzar tablas Tal vez sea Una serie De tiempo Tal vez sean Datos no estructurados Que vienen De algún Data Lake No sé También Los datos Se presentan A veces Como texto Y ya Hubo una plática Donde Donde nos comentaron Cómo procesar Texto Sabemos que Podemos hacer Dentro del menú Tan grande Que tenemos Para procesar texto Podemos usar Bolsa de palabras TF y DF Word Embedding Etcétera También De pronto Tenemos imágenes Pero las imágenes Sabemos que Al final de cuentas O son una matriz De numeritos O son Un tensor O sea Son varias matrizes Apiladas Pueden ser imágenes A colores Imágenes multispectrales Pero al final de cuentas Son una matricita De números Pero qué pasa Con el audio O sea Cómo Cómo es un audio En la computadora Cómo Cómo se representa Un audio En una computadora Y La respuesta Es muy sencilla Un audio Claro que puede Venir desde En diferentes formatos Diferentes codecs Diferentes Contenedores Pero Una vez que Leemos un audio Y ya lo tenemos listo Para analizar Al final de cuentas Un audio Es un arreglo De 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 menos 1 y 1 y cada entrada del arreglo es una muestra en el tiempo del audio y junto con este arreglo necesitamos también saber cuál es la velocidad de muestreo por ejemplo si nosotros tenemos un audio no ya tenemos el arreglo de flotantes y tenemos un numerito que nos dice que la velocidad de muestreo es de 1000 entonces sabemos que las primeras 1000 entradas en nuestro arreglo representan el primer segundo de audio las segundas 1000 o sea las segundas 1000 entradas del arreglo representan el segundo segundo de audio y así entonces una vez que leemos el audio en la computadora tenemos un arreglo de flotantes que se mueven entre menos 1 y 1 y un numerito que nos dice la velocidad de muestreo entonces cómo yo le hago para tomar este audio y no sé entrenar un modelo que clasifique género que clasifique la edad o no sé pues hay muchas técnicas hay el procesamiento de audio es un mundo tenemos un menú enorme de posibilidades les voy a platicar la estrategia que yo seguí para tratar de resolver estos dos problemas el problema de poder taguear que es este 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 audio está este es este segmento de audio pertenece al cliente y este al cobrador y tratar de modelar la probabilidad de pago del cliente entonces lo que yo lo que yo hice el camino que yo seguí fue hacer análisis espectral es decir os conocemos o alguna vez hemos visto esta estas fórmulas esto es la transforma de furier que a grandes rasgos muy grandes rasgos lo que hace la transforma de furieres entra una señal que está compuesta por diferentes por diferentes señales y la transforma lo que hace es separar las señales individuales por las que está constituida la señal original o sea en el lado izquierdo aquí tengo una señal que es la suma de las dos señales que están del lado derecho obviamente como estamos hablando de de que vamos a ejecutar la transforma de furieres en una computadora esta fórmula de acá esto es de manera continua existe una versión que es la transforma de furieres discreta que tiene esta forma que nosotros podemos tomar el arreglo este arreglo que les comentaba de valores entre menos uno y uno y lo podemos pasar por por la transforma de furieres discreta y nos lo que vamos a obtener es algo que se llama el espectrograma que voy a demostrar esta es la forma de la transforma de furieres discreta pero ya computacionalmente no se ejecuta así tal cual hay esto tiene complejidad n cuadrada hay una forma que se llama la transforma de furieres rápida que tiene complejidad en el of n entonces cuando tú vaya existen librerías que ya automáticamente tú le pasas el arreglo y te calcula la transforma de furieres yo siempre recomiendo que antes de usar una librería y hacer cositas hay que meternos a la teoría de qué está pasando porque de pronto debemos entender qué está pasando y no podemos exprimir todo el jugo de las técnicas porque de pronto hay algunos parámetros que ya vienen por default y que no podemos jugar con ellos porque no entendemos a qué se refieren esto que vemos aquí es ya un espectrograma esto esto es lo que es el resultado de meter una señal de audio a la transforma de furieres y lo que debemos interpretar aquí es que en el eje x tenemos el tiempo es decir esto proviene de un audio que mide dos minutos y medio en el eje y tengo distintas frecuencias y los colores significan la intensidad del sonido en ese momento a esa frecuencia es decir las partes donde se ven negras es porque en ese momento no existen frecuencias de ese rango las partes que son muy claras es porque hay una un sonido de esa frecuencia alto entonces muchos muchos aplicaciones de procesamiento de audio directamente utilizan esto es decir entra al audio calculamos el espectrograma y esto que que al final de cuentas que es una matriz de numeritos esto ya lo podemos procesar como si fuera una imagen entonces hay hay gente que ya toma toma el espectrograma tal cual lo mete a una red neuronal convolucional y y tan tan yo no hice esto yo no yo no trabajo con el espectrograma directamente una vez que uno tiene el espectrograma uno tiene un menú de cosas por hacer diferentes cosas que puede uno hacer y una que me gusta mucho que yo no la usé en este proyecto pero quiero platicarlas yo no lo sé porque no 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 aplica a la problemática que estoy trabajando aquí pero bueno antes que nada quien quien le gustaría trabajar en o estudiar esto del procesamiento de audio recomiendo que estudien el cálculo de variable compleja que estudien análisis de furia y hay algunos temitas como audio framing window wing que son como pasos anteriores a aplicar la transforma de furia entonces me estoy brincando como los detalles pero aquí dejo la lista de cosas que creo que son importantes que debemos estudiar si queremos estudiar esta parte de análisis de audio esto de aquí es el cromograma y uno toma el espectrograma y lo que calcula aquí es algo 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 como si fuera una partitura esto esto se utiliza mucho cuando uno trabaja con proyectos de de música por ejemplo uno de pronto quisiera tener un modelo que entra un una canción y te la clasifica por género entonces lo que vemos aquí igual el eje x es tiempo y el eje y en lugar de frecuencia lo que estamos viendo y eso eso me encanta es notas si se fijan hasta abajo viene la nota do re mi etcétera entonces este tipo de procesamiento se utiliza en cosas que tengan que ver con música en mi caso yo no estoy trabajando con música estoy trabajando con voces entonces hay como una técnica que es muy es muy común cuando uno trabaja con con voces humanas y es algo que se llama los coeficientes de mel entonces qué es esto de los coeficientes de mel hay algo que se llama la escala de mel y lo que pasa es que las frecuencias del sonido no son lineales qué significa esto nosotros si por ejemplo yo toco la la nota la de un piano la sobre el 2 central de un piano esa nota tiene 440 hertz y si yo toco un la que está por abajo va a tener 220 hertz y si toco un la que está encima va a tener 880 entonces para mí la diferencia en tonalidad es la misma o sea un la que está por debajo y un la que está por por encima a mí me suena que están a la misma distancia pero en frecuencia no lo está el que está por debajo está 220 hertz de distancia y el que está arriba está a 440 hertz y conforme me empiezo a mover a frecuencias más altas cada vez tengo que aumentar más la frecuencia para yo poder distinguir cambios entonces la escala de mel lo que hace es linealizar eso para que la mapeemos la frecuencia a otra escala que se llama la escala de mel donde ahí la diferencia entre mel es para nosotros humanos auditivamente equidistante estas son las fórmulas para convertir de frecuencia a mel y de mel la frecuencia y aquí vemos una curva donde en el eje x tenemos frecuencia y lo que equivale en el eje y de la escala de mel esta escala mil hertz equivalen a mil mel si nosotros metemos ahí en estas fórmulas por ejemplo en la ecuación 6 metemos un mil lo que nos va a dar es mil mel entonces algo que hacemos es una vez que ya tenemos el espectrograma construimos filtros triangulares donde esos filtros cada filtro abarca una zona de frecuencias tales que para mí como humano está equidistante a la siguiente banda entonces son como bandas triangulares donde cada banda va siendo un poco más grande porque tiene que abarcar más frecuencias para que abarque lo que para mí como mano es es la misma distancia entonces uno aplica esos filtros al espectrograma muy a grandes rasgos hace eso y luego también hay que hacer una linealización en en la intensidad del audio el audio ya hablamos que en frecuencias no es lineal pero tampoco en intensidad entonces se aplican ahí unas formulitas con logaritmos para para linealizar en intensidad y el resultado de eso le calculamos la transformada de Fourier inversa para ser más específico la transformada de Fourier inversa de coseno para solamente quedarnos con la parte real y el resultado de todo esto es esto que llamamos coeficientes de mel de nuevo lo estoy explicando de manera muy por encima voy a dejar bibliografía quien quiera estudiarlo más a fondo es algo que me parece muy interesante entonces lo que yo hice fue en lugar de calcular espectrogramas calculé los coeficientes de mel para mis audios aparte de los coeficientes de mel calculé algo que se le llaman los deltas que son como derivadas en audio las derivadas de los coeficientes de mel se llaman deltas para tener un poco de información dinámica en el tiempo tomas como información de que paso adelante y atrás calcular altas de orden 1 o orden 2 el algoritmo con el que se calcula estos deltas se llama Sabiz Kigolai que es un algoritmo muy bonito así se ven los los deltas de orden 1 y orden 2 y luego también esto que se ve aquí que no he podido encontrar como se llaman en español como lo nombran pero la traducción más cercana sería como bancos de filtros de mel es los coeficientes de mel pero sin calcularle la transformada de Fourier de inversa o sea haces todos los pasos para calcular la transformada de los coeficientes de mel y no haces el último paso que es calcular la transformada y te quedas con esta otra matriz que le vamos a llamar banco de filtros de mel entonces regresando al problema que yo quería resolver yo tengo que taggear el texto o sea entra un audio y tengo que taggear el texto y decir este pertenece al cliente este pertenece al cobrador hay muchas formas de atacar este problema lo que a mí se me ocurrió fue pues bueno que entre el audio y hagamos algo que haga que automáticamente el audio de una persona se vaya a un lado y el audio de otra persona se vaya al otro lado y ya que tiene los audios separados a eso ya calcula o sea hable el speech to text y ya tienes el texto de uno o de otro entonces ese problema de separar cosas de un audio es un programa muy conocido que se llama el problema del cóctel que de hecho es un problema mucho más difícil porque el problema del cóctel es dado un audio donde tienes n voces donde n es desconocido tienes no solamente voces tienes música tienes ruido separa todo lo que hay ahí es un problema bastante difícil en este caso yo solamente tengo dos voces y yo siempre sé yo siempre sé que hay dos voces solamente hay dos personas interactuando entonces lo primero que que quise experimentar cuando todavía esto era un proyecto de verano dije bueno quiero si resulta que el audio las personas que están hablando es un hombre y una mujer y si yo tuviera un modelo que me pudiera clasificar las voces en hombre y mujer entonces si entraba un audio donde hay hombre y mujer automáticamente se separarían las voces otro problema sería cuando son hombre y hombre y mujer y mujer eso lo voy a explicar ahorita pero primero quise 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 hacer un modelo de clasificación de género entonces lo que hice estuve probando con estos con estos bancos de filtros con los deltas con los coeficientes de mel y lo que me tuvo mejor resultados fue usar los bancos de filtros de mel con 30 filtros entonces lo que yo hice fue me de manera manual estuve escuchando audios donde tanto cliente y cobrador eran mujeres y audios donde tanto cliente y cobrador era hombre hice mi dataset yo fueron horas de trabajo de estar taggeando los audios y entonces lo que hice fue a todos esos audios les calculé los bancos de filtros de mel y separé en matricitas de 24 por 30 o sea 24 en x 30 en y 30 porque calculé 30 filtros y 24 porque justamente con la velocidad de desempleo que tenía y las características que usé para la transformada de furrier 24 espacios 24 pasos en x equivalen a 0.6 segundos y estoy investigando y más o menos un vocablo tarda 0.6 segundos en decirse entonces lo que hice fue me tomé al final de cuentas todos esos dos audios que segmenté a mano bueno que clasifiqué a manita les calculé estos bancos de filtros y los partí en matrices de 24 por 30 al final de cuentas me quedé con 119.468 matrices que corresponden a audio de mujeres y 108.945 audios de hombres antes de esto primero eliminé todo lo todo lo que eran silencios todo el audio que es silencio lo quité para que solamente quedara un audio con voz una vez que hice estas matrices me construí una red neuronal convolucional de cierta de cierta arquitectura y quise probar con un set de evaluación que no tuviera nada que ver con con los audios de la misma empresa ¿por qué? porque de pronto sería trampa porque un audio o sea las personas de cobranza siempre son las mismas entonces una persona de cobranza iba a aparecer en varios audios entonces probar con otro audio que nunca había haya visto mi modelo sería trampa porque probablemente aparezca esa misma persona ese mismo cobrador que ya apareció en el conjunto de entrenamiento entonces lo que hice fue vámonos a cabo me bajé un un dataset de audios de mujeres y de hombres eran audios en inglés entonces dije bueno va todavía mejor porque vamos a ver si realmente el modelo se está fijando en las características que hacen a un audio mujer o a una voz hombre o mujer me tomé 33.965 audios de mujer y 30.368 audios de hombre en promedio cada audio duraba alrededor de 10 segundos entonces evalué mi modelo aquí construí una matriz de confusión para un punto de corte en el modelo de 0.5 no traigo ahorita el valor de la UC que me dio el modelo pero estaba arriba de 0.85 y pues bueno tuve me gustaron bastante este resultado y vaya entonces una vez que vi que sí podía clasificar el audio el género de una voz me fui a tomar los audios de de que quería yo separar y me busqué audios que fueran hombre-mujer los pasé por el modelo y pum automáticamente de un lado te quedaban audios el audio del hombre y en otro lado el audio de la mujer con eso resolví ese caso muy particular pero qué pasa cuando cuando los dos son hombres y cuando los dos son mujeres entonces haciendo experimentos un día se me ocurrió pues dije bueno yo de antemano sé que siempre hay dos personas hablando entonces qué pasa si yo me tomo coeficientes de mel o algo y sobre eso aplico un algoritmo de 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 clostrización de dos clúster será que el algoritmo sea capaz de detectar que todos estos de aquí son de una persona y todos estos de otra persona entonces después de 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 probar mucho los mejores resultados los tuve cuando utilicé los coeficientes de mel y sus deltas entonces igual lo que hago es este separo en matricitas mis audios y más bien meto o sea meto toda la toda la toda todo hago flat estos coeficientes de mel con sus con sus deltas hago un vector y los meto a a a un algoritmo de clústerización de dos clústers y mi sorpresa fue que funcionaba bastante bien en un clúster te dejaba la voz de una persona y en el otro de la otra persona así eran dos hombres hablando en una quedaba un hombre y en la otra quedaba quedaba otro hombre entonces en ese punto fue como wow ya pude pude separar de manera automática el audio de 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 dos personas aquí tengo un pipeline donde muestro que o sea calculo diferentes features lo primero que hago es meterlo a un clasificador de género si sale hombre si el modelo me dice mira hay una buena proporción de audio de hombre y una buena proporción de audio de mujer entonces seguramente esos son el audio del hombre y mujer si no entonces los paso por clústerización y pum me separan los audios en este punto logré esta parte de separar los audios pero aún me quedaba la parte de clasificar a quien le pertenece cada audio si era un audio de hombre o de mujer entonces perdón si era un audio de cliento o de cobrador entonces lo que hice fue convertir a texto todo con un API de Google y como los cobradores siempre traen como un speech muy particular entonces creo que de antemano pensé que iba a ser un problema fácil de resolver no usé cosas muy locas simplemente usé un TFI con enegramas entrené un XGBoost para poder tener interpretabilidad en lo que estaba viendo y funcionó muy bien una usé por arriba del punto 9 la variable de respuesta pues cliente y cobrador entonces en este punto entra un audio se separa y me dices además que este audio es un cliente y este es un cobrador el siguiente problema que fue el más difícil fue bueno ¿será que me puedes decir cuál es la prioridad de que pague esta persona? ese fue un problema difícil porque de antemano yo no sabía si realmente la información del comportamiento de pago lo puede estar en un audio entonces lo que hice fue pues vamos a sacar variables predictoras la variable de respuesta fue simplemente pagó o no pagó y me puse a construir más features lo que hice fue bueno si ya tengo todo esto de los coeficientes de mail y demás tomé todas esas variables como variables predictoras pero aparte me construí nuevas variables ya no pensando en términos de análisis espectral sino manejar esto como si fuera una serie de tiempo calculé la energía absoluta suma absoluta de cambios derivadas y luego también pensé que para una misma persona existían una misma persona a veces le hablaban varias veces entonces también me construí features o variables predictoras en las cuales tú tomabas en cuenta todos los audios es decir cuál es el por decir un ejemplo cuál es el promedio de la varianza de todos los audios o sea de cierta característica siempre tomando en cuenta no cometer feature leakers temporal o sea si este es el primer audio no lo puedes meter al entrenamiento tomando en cuenta los audios que sucedieron después porque en ese momento todavía no existía entonces para eso me utilicé un algoritmo que se llama feature synthesis que tiene una librería en python que se llama feature tools que ya te ayuda a construir estos features ya preven o a no hacer feature leakers temporal utilicé 2.919 llamadas de entrenamiento y me tomé 730 para evaluar al final de cuentas no pude meter el texto o sea yo creía que el texto sería algo que me va a dar mucho para predecir el comportamiento de pago también tenía pensado hacer análisis de sentimiento pero al final no pude utilizar texto porque salía muy costosa la API que estábamos usando y se me acabó el tiempo para entregar la tesis entonces me decidí por tomar solamente audio perdón solamente características del audio sin utilizar texto sin hacer análisis de sentimiento y al final de cuentas lo que logré fue un AUCD 0.61 y es aquí donde viene la parte tal vez controversial un AUCD 0.61 ¿será que tiene poder predictivo? vaya es mejor que un volado no quedé conforme con esto pero entonces lo que hice fue bueno vamos a hacer un análisis de interpretabilidad vamos a ver en qué se está fijando el modelo para decir que si te va a pagar o no te va a pagar entonces lo que usé fue algo que se llaman los chat values son es una técnica de interpretabilidad de modelos utilicé un modelo de extreme gradient boosting para esto entonces me encontré cosas interesantes y de pronto hubo variables predictoras que por ejemplo esta que es el promedio del coeficiente 5 ml que el modelo apuntaba a que entre más fuerte era el promedio o sea entre más valía esta variable más probabilidad de pago había en la persona ya de aquí o sea la tesis se acabó aquí ya de aquí en adelante pues ya es como más secreto de profesional nos pusimos a estudiar a qué equivalía esta frecuencia por qué será que esa frecuencia da como pie a que el comportamiento de pago sea de tal manera y bueno creo que ya se me destacaban el tiempo entonces como conclusión pues al final de cuentas construí todo un pipeline donde puedo entra un audio y te voy a decir esta parte del audio pertenece al cliente y esta parte pertenece al cobrador hubo mucha experimentación con muchas variables predictoras tanto a nivel serie de tiempo a nivel espectral a texto y bueno quedó pendiente utilizar el texto en esta tesis para el comportamiento de pago y hacer análisis del sentimiento y bueno aquí les voy a dejar unas referencias sobre algunos temas que me parecen interesantes de estudiar y bueno las librerías que al final de cuentas sucede fue FFMP que es una librería que trae FFMP para todo el procedimiento de audio leer archivos de audio leer los códecs librosa que ya trae todas estas cosas de extracción de features espectrales y demás Keras XGBoos feature tools que es la librería que trae de feature synthesis CHAP para los la interpretabilidad del modelo y sidekiller y vaya creo que ya estoy en tiempo sería todo muchas gracias